¡ÓYEME! ¡DÍMELO, MARGARITA! ¡Y OTRA VEZ! ¡CÓMO! CUANDO TUS OJOS ME MIRAN LIGIN, ASÍ EN MI TIERRA, SIEMPRE ESTÁ APOYANDO EL TALENTO NACIONAL Y AHORA ME ENCUENTRO CON MI PAISÁN EL ROCK, ROCK, ROCK EL ROCK PAISA EL ROCK SUYO A VECES LLEVA UNAS MEZCLAS DE TODO UN POQUITO Y TRAE PARTE DE LO NUESTRO Y SE CONVIERTE EN ROCK VERNACULAR COPA, ¿QUÉ LE PARECE ESTE MASHOP PANAMEÑO? Bueno, PARA LOS QUE NO SABEN MASHOP ES LA UNIÓN DE VARIAS CANCIONES VARIOS, VARIAS VOCES DE 3, 4 ARTISTAS PARA HACERLES EN UN SOLO RITMO QUE ES LO QUE ESTÁ HACIENDO AHORA MARGARITA ENRIQUEZ AQUÍ CON MIGUEL ÁNGEL OVALDO AYALA IVÁN BARRIOS Y POR SUPUESTO MARGARITA ENRIQUEZ Y SU CANCIÓN ENAMORADA ESTA CANCIÓN YA LA PUEDEN PEDIR EN TODA LA REDEMISORA LIGIN, HACE VARIOS AÑOS NACIÓ UNA HERMANITA MÍA EN EL MISMO PROGRAMA DIOS DEL VERBO MARGARITA ESTER ENRIQUEZ MI AMOR NO, YO NO SE DENTRO MENTIO TÚ SIEMPRE COGES RABIAS CONMIGO TÚ TAMPOCO CAMBIAS MI AMOR, UNA PREGUNTA TÚ ESTRAÑAS TU CASA CON TODO MI CORAZÓN TE EXTRAÑO A TI EXTRAÑO A HÉCTOR EXTRAÑO A MI JEPECITO ÁLVARO EXTRAÑA A TAL MUNDO CUANDO TÚ ERES LA PRINCIPAL EN ESTE MACHO ENTONCES TÚ DECIDISTE QUÉ ARTISTAS QUERÍA QUE TE ACOMPAÑARAN CLARO, CLARO AHÍ ESTUVIMOS CON TODO CON TODOS MIS AMIGOS ANTERIORMENTE PUES YA TUVE LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON MIGUEL ÁNGEL TAMBIÉN TUVE LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON MI HERMANA SOI VÁN Y APARTE DEL SEÑOR OSBALDO AYALA QUE ME QUITO ME QUITO EL SOMBRERO DE VÍCTOR NOS QUITAMOS LA VERDAD QUE ES UN HONOR PARA MÍ CONTAR CON SU COLLABORACIÓN ESE SEÑOR LO RESPETO Y LO ADMIRO MUCHO ES MUY BONITO QUE SEA EL PRIMER MACHO PANAMEÑO QUE NOS HAYAN TOMADO A NOSOTROS EN CUENTA MI PERSONA PARA SER LA PROTAGONISTA DE ESTE PROYECTO ESTIGAN EN SINTONIADAS SI EN MI TIERRA NO SE LO PIERAN Y CADA VEZ ESTÁ MEJOR EXACTAMENTE MEJOR PARA TRÁN Y PARA COJER IMPULSO Y LES ADELANTO PRONTO Ustedes verán a Macarita y Enrique COMPARTIENDO PANTALLAS CON NOSOTROS DE NUEVO SIENDO LA PRESENTADORA CONMIGO VENTE MAMÁ DI QUE SÍ 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 ELLA SIEMPRE ASÍ CONMIGO EN MALTRATO INTRAFAMILIAR LA VOY A LLEVAR MÍ DE CORTESO AHÍ LIFE LOS POR SALVIS Gracias.